Gracias compañeros, buenas tardes. Así es, esta mañana hemos dialogado con el ingeniero Silvio Larios, él es presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Hasta la fecha hay aproximadamente 1.350 viviendas abandonadas en diferentes proyectos habitacionales, por lo cual han brindado algunas recomendaciones a la población en general. A continuación sus declaraciones. Bueno, precisamente ahí es donde nosotros hemos estado siempre puntualizando, que no se trata solamente de agarrar y construir proyectos a lo loco. Nosotros tenemos que madurar un poco en ese sentido, que la actividad de la construcción, y más que todo en lo que se dan las inversiones inmobiliarias, tiene que haber un estudio previo, tiene que haber aquella base científica en la cual le dice a ustedes de que sí hay una demanda. Ahora, estos sí son proyectos, podríamos también asegurar que ya son anteriores, creo que esto estamos hablando de varios proyectitos que se dieron unas décadas atrás, que colapsaron por una razón u otra, muy importantes también las razones, por lo mismo nosotros hemos instado de que hay que tener mucho cuidado con los proyectos. O sea, si se ha dado un aviso de parte del gobierno de agarrar a construir y motivar, para que se den los incentivos de construir y construir y construir viviendas, estas no tienen que desarrollarse así a lo loco. Las recomendaciones, no construyamos a lo loco, hagamos ese modelo de negocio, ese modelo de proyecto, de a ver en realidad cómo está la demanda, asegurar quiénes nos van a comprar, porque lo que se está haciendo ahora, algunas de las empresas que ya se han madurado, que son muy ágiles, y le han entendido cómo es esta actividad de ahora en día, ellos aseguran a través de algún tipo de preventa, la gente a la cual ellos le van a construir. Entonces, es como decir, primero, es una preventa la que está realizada antes de construir, que es una cosa aceptable, pero igual hay que tener mucho cuidado con quién usted se va a meter a comprar, porque hay veces le agarran el dinero y después es aquella cosa de que andar buscando al constructor de arriba para abajo y es donde se dan las estafas. Asegurémonos quién es el que está construyendo. Abóquese al colegio de ingenieros, averiguar si es profesional de la ingeniería o al colegio de arquitectos, si está certificado, si está colegiado, si está cumpliendo, porque eso le va a dar a usted un claro indicio de quién es la persona, y si es algún tipo de empresa, perfectamente también puede venir, consultar a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, a ver qué le podemos decir al respecto, porque sí, hay mucho timador ahí afuera y esos son los resultados que tenemos, gente estafada y proyectos abandonados. Estas fueron las declaraciones del ingeniero Silvio Larios, el expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, sobre estas recomendaciones previo a iniciar construcciones en viviendas. Este es mi informe, junto con mi compañero Rigoberto Navas, compañeros con ustedes, al Estudio Principal de Televisión Educativa Nacional. Buenas tardes.